Y un saludo al tamarindo de abrazo a la familia Rodríguez Rincón de los Montes, familia Cáceres Y nos vamos con la raza de Bartopita y Bairaguato, oiga Voy a contarle la historia Pa' recordar un amigo Muy querido por la gente Por muchos muy conocidos Él es Santiago Rodríguez Y de este mundo ha partido La muerte nos sorprendió Nadie nos podía creer Tan feliz y tan contento Que andaba en el día de ayer Con familia y con amigos Y con su esposa también A la familia Rodríguez De mucho dejarlos Así Dios lo decidió Y un saludo a los amigos de mi infancia De mi ranchito natal Y de su esposa Lupita Si se alcanzó a despedir Si se alcanzó a despedir Tengo un dolor en el pecho Y creo que voy a morir Hay que encargo a nuestros hijos Aquí se alcanzó a despedir Aquí se alcanzó a despedir Y me gustaba la parranda Con la raza disfrutaba Con sobrinos y hermanos Y con sobrinos y hermanos La cerveza y la botana, eso nunca le faltaba Adiós tamarindo hermoso, ya me llevan al cuantión Y la gente me acompaña, Puerto Rico al boulevard Cerco a mi padre y mi madre, mi cuerpo a descansar Y todo tiene un principio, como también tiene un fin Como nacimos morimos, y siempre hay que recordar Que en el cielo nos miramos Allá los voy a esperar